Desfilaron contingentes de Rusia. Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Siempre se hace. Lo hace la Secretaría de la Defensa. Bueno, al grado de que el día 15 vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de Defensa de dos o tres países y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos el día 15 en entrevista con el secretario de la Defensa y así otros representantes militares. Bueno, fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo. Y a todos se invita. Pero no es a partir de que estoy yo como presidente. Siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí, me está soplando, que cuando Felipe Calderón estuvo también en una delegación rusa. Pero a lo mejor, es que entonces los medios no estaban tan enojados como nosotros. Ahora están muy, muy, muy enojados. Radio Fórmula, Imagen, Ciro, Loretta, Televisa. Regresando al caso... Reforma. Les cuento la última de Reforma. Nada más que esa la quiero, a ver si la ponemos el miércoles. ¿Quién es quién para...? En las mentiras de la semana. Porque sacaron ocho columnas del Reforma ayer. Más les adelanto para que no se vayan a perder la sección del miércoles. Va dedicada al Reforma. Y al norte, que es el periódico también del Reforma en Monterrey, son difamadores, calumniadores, mentirosos. Pero de manera descarada. Y lo hacemos más que nada para estar previniendo, informando, orientando a la gente de Nuevo León. Porque han estado durante décadas sometidos a ese tipo de información tendenciosa. y muchos, 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 le creen. Y por eso, no hay un conocimiento de la realidad. Y a la gente de la realidad manipulan mucho. Distorsionan las cosas. Y si hacen daño, la desinformación, la manipulación, daña.